El Zaragoza Almados al viento Que gritan ganaréis La raza en el fuego Nobreza y valor Bandera y orgullo El Zaragoza Sí, muy contento Porque ya esto significa Que llevamos 10 años Al Pineda del Cañón Y que ya es mucho tiempo Pues apoyando al equipo Y que hemos conseguido Pues pasar unos baches malos Que han sido los que le estaba El equipo en segunda división Y aún así Pues seguimos con la misma ilusión Que cuando empezamos Sí, muy contento de poder Pasar el mental del Zaragoza Estamos aquí en la Peña De Cuencas Mineras de Utrillas Y la verdad que se agradece Que tanta gente Esté apoyándonos Y darle las gracias A la Federación de Peñas Por hacer posibles Estos actos Y ha sido mi primera Mi primera Peña Y muy contento De poder estar aquí Ese es el problema Que tenemos sobre todo Principalmente con los horarios Que tenemos de fútbol Que nos hace prácticamente imposible Poder asistir Ten en cuenta que nosotros Estamos a una hora y veinte De Zaragoza Que ahora hemos venido bien Porque es mayo Pero esto en invierno La verdad es que las carreteras Son bastante complicadas Entonces con unos horarios De jugar un viernes A las nueve de la noche Es prácticamente imposible Que nuestra gente Pueda llegar al campo Entonces actos como este O poder mantener una peña En un pueblo Donde la gente no puede realmente Ir a estar con el Zaragoza Yo creo que es un plus Y hacen que nosotros Nos enorgulizamos mucho De haber llegado a hacer Diez años Con esta peña en funcionamiento De que su equipo es el mejor Grita la grada Calienta el fondo Todos se empujan Para ganar El Zaragoza Poner la vida Por el escudo De su ciudad Si, nos han contado Porque además Que nos venga un jugador Tan joven De la tierra Que ha salido Desde abajo Del Zaragoza B Que lleva prácticamente Ocho meses Jugando en el primer equipo Nosotros estamos Súper contentos De poder contar con él aquí Porque además La principal base De nuestra peña Es la juventud Nuestro convenio Con el club deportivo Utrillas Y todos los niños pequeños Que juegan en las campanitivarías infantiles Entonces Que venga él A darles ánimos Para que lleguen a ser Lo que él está siendo En Zaragoza Nos llena de alegría Y nos ha ayudado De hace un montón 75 años pasados 75 dosis de amor Blanca radiante La camiseta Color de cielo El pantalón Copas de gloria Hígoles de lujo Tardes de triunfos Y de ambición Mis sentimientos No tienen precio El Zaragoza Es mi pasión El Zaragoza Tiene alegría El Zaragoza Tiene valor El Zaragoza El Zaragoza Tiene valor El Zaragoza El Zaragoza El Zaragoza